Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo están? Espero que se pervíen. Sí, me veo toda jodida, yo lo sé. Sé que lo están pensando. Pero pues es que sigo enferma y ahora sí voy a ir al doctor. Nomás que me voy a arreglar, pero efectivamente traigo cara de morifunda. Y ahí está el Diego, que también trae cara de morifunda. Creo que lo desperté para que me llevara a hacer las cosas. Pero pues primero vamos a ir a abonar al salón. Y ahí vamos a ir al doctor y luego a comprar comida. Y sí, me siento de la ferja. Entonces medio me voy a arreglar poquito para no verme tan así. Porque, ay no, me veo así y me da más a, no sé cómo explicarlo. Entonces pues ya los voy a dejar para empezar a arreglarme un poquito. Así que los veo en un rato. Di algo, Diego. Un rato. De que ánimos. Bye. Ya llegamos aquí a abonar al salón. Nomás voy a contar el dinero, a ver cuánto es. Y vamos a pasar, a pagar en aquella oficina que está ahí. Y pues ya. Yo estoy comiendo galletas, se los voy a pasar a él para que les... Lo vean comiendo galletas mientras yo cuento el dinero. Pues diles algo entonces. No, 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 no. Sí. Está bien. Ajá. Sí. Son muchos. Bueno, ya salimos de abonar y ya casi termina el Diego de apagarlo. Wow. Qué rápido, qué chilo ya. Falta... Falta bien poquito lo que vimos de... Anticipo la primera vez. Qué bueno, un gasto menos, ya nada más falta el vestido. Pero... Ay. Pero pues a ver si entrando el año tengo mejor suerte con los trabajos. Porque pues ahorita nomás nadie me habla y he mandado un montón de currículums. Y ustedes son testigos que he ido a un chorro de entrevistas. Pero pues nomás nada. Ya algo llegará para mí. No importa. Al menos el Diego tiene trabajo. Y eso es bueno. No somos... No los dos estamos pasando mal las oportunidades. Pero así es. Porque cuando yo tenía, él no tenía. Pero pues bueno. Lo bueno que el Diego puede es solo. Hasta el momento le ha ido bien. Y pues yo quiero un café del Starbucks. Y tengo tos. Y tengo hambre. Sí, no hemos comido. Y pues nos vemos ahorita en un rato. Ya que vayamos a algún lugar. Ay, ay, ay. Ok. Ok, vimos un consultorio médico aquí. Entonces me voy a llevar. Esa farmacia más barata se llama. Yo iba a ir al civil. Pero pues esto está en la de la Starbucks. Sí, sí. Vamos a mi cama. Entonces. Vamos para acá. Y ya me abri sola. Porque como quiero mi Starbucks. Ya quiero que me atiendan. Entonces, pues mejor ahorita veo. Ya he salido del doctor. Ya me dieron medicinas. Tengo infecciones en las enginas. Que era lo que no quería tener. Y tengo congestión nasal. Que eso creo que ya no lo habíamos notado. Ustedes y yo. Y todos aquí. Ya vine por mi Starbucks. Porque me dio mucho frío. Tenían prendida la refri ahí. Vamos a pedir. A ver. Quiero un moca caliente. Salud, senadora. Buenas tardes. ¿Qué tiendes usted? ¿Mocas? ¿Me das un moca caliente? ¿Un moca venti? ¿Caliente? ¿Caliente? ¿Con leche de coco? Con leche de coco, por favor. ¿Te voy a dejar la crema batida? No. No. Sin crema batida. Ajá. ¿Lo quieres con café Chiapas? ¿Con café? ¿Con qué, perdón? Café Chiapas es un grano de café menos intenso. ¿Y así? Sí. ¿Ok? ¿Eso? Sí. Sí, es todo. Se cobró 34, 90 millas. Gracias. Gracias. Ahí está el tío jugando ya. ¿Qué? Está guau. Echa tu hueá. Estoy esperando que se enfoque. ¿Qué? Sí, pues ya. Llegué a la casa. Y pedimos una pizza. Para comer. Voy a comer una pizza. Estoy enferma. Necesito pizza. Bueno, no, ¿verdad? Pero no quiero cocinar y... Tomémoslo como mi día libre. Comiendo pizza. Y aquí está mi café del Starbucks que ya casi me lo acabo. Y sí, posiblemente este es un vlog bastante aburrido, pero... Así es la vida de las personas. No siempre es divertido ni salir a lugares divertidos. Me enfermo mucho. Bueno, no es cierto. El tío me ha dado un enfermado, pero pues quién sabe. Entonces, ya los dejo. No sé si vaya a ser otra cosa más interesante al rato, pero... Adiós. Ay, me gusta morderme las uñas. A ver, Diego. Cuéntanos tu decepción con la pizza. Cuéntala bien. Exprésate. Llegó la pizza con ansias de comerla. Y le dije, déjame regresar la pizza, ya que siempre se equivocan la mayoría del tiempo. Dijo, ok, está bien. Tenía chile, queso y pepperoni. Y dije, no, no es la que pedí. A nombre de que está, Lorena. Marcó y le dijo que es la pizza de cuatro quesos. Y me comentaron, en 15 minutos se los hacemos. Y a Diego ya muriéndose de hambre. Se equivocaron con la pizza, como la mayoría de las veces. Me veo bien roja, pero no. No son los chapetes. O sea, sí me puse chapetes, pero es por la gripa. Y miren, también me veo roja de aquí y de la nariz. Y mi ojito. Estoy bien guapa. Hay un mono de Facebook que me gusta, que digo que soy yo uno que está así. No sé cómo es. A ver si les dejo una foto de ese mono aquí. Déjenme tratar de imitar a ese mono. Déjenme apoderlo aquí. Un poco más alto, porque no. Me alcanza la vez. Así. Así. El mono de Facebook. Chloe, cállate. El mono de Facebook es el mono. Y digo que soy yo. La Chloe siempre rafonea a todo el mundo. Siempre. A veces que estoy editando y que sale el sonido del carro del Diego, empieza a ladrar pensando que el Diego está afuera. Pero bueno, ya. Ya los dejo. Vamos a esperar la pizza y el Diego tiene que ir a trabajar ahorita. Qué hueva. Pero qué bueno, porque hay ingreso. Ingreso fijo. Y es un buen trabajo. Y se ha mantenido. Y le va bien. Lo único que no me gusta es su horario, porque sale a las 5 o 6 de la mañana. Pero bueno. Ya me voy. Adiós. Tu triste historia, Diego. No se escucha cuando hablan. En un rato me des muerto. Y sale a las 5 o 6 de la mañana. Yo estoy jugando a esas monas. Esa soy yo. Díganme. A ver. Entré la competencia de vestirme para un café. ¿Cuántos son 22 libras? Como 10 kilos. ¿Son los dos? Sí, la paga. Bueno, aquí sigo. Vean mi galleta. Bueno. Es que en una decoloración de hace como 3 meses se me cayó cabello. Y me está renaciendo. Vean. Antes esto no estaba aquí. Estaba una pelona. Y me está renaciendo. Tengo mi segundo. Moca del día. Y este está mejor que el de la tarde. Porque el de la tarde me lo dieron. No cargado. Y este está bien cargado. Me lo trajo mi hermana. Se lo pedí porque ella iba a ir para allá. Y ahorita ando mandando currículums. Porque pues... No, tiene que buscarle trabajo. Vean. 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 Tengo un chorro de... Ay. No se ve. Ay. Ahí está. Tengo que mandar un currículum. Para que vean. Yo les sigo aquí. Pero pues hay cosas que no se cuentan. Pero cuentan mucho. Tengo un chorro de currículums mandados. Un chorro. Un chorro. No sé si puedan ver todos los que he mandado. Ojalá pronto tenga suerte. Igual no importa. Todavía tengo un año, ¿no? Antes de casarme. O sea, todavía hay tiempo. Pero pues... Mejor antes, ¿no? Pero si no... Ahí Diego le está echando las ganas. Por mientras. Porque como les digo. No es porque no quiera. Es porque no más... No he tenido éxito. Pero pronto, espero. Llegue algo. Y si no pronto, pues con que me llegue, ¿no? Y pues bueno, voy a seguir aquí buscando. A ver qué rollo. Y si hago alguna otra cosa, pues les grabo también. Aquí está. Ni sé cuánto dolo este vlog. Pero bueno. Voy a seguir disfrutando. Mi mocha venti calientito. Con leche de coco. Y qué bonitos vasos. El nombre de mis hermanas es. Bueno. Adiós. Ahora estoy jugando aquí Cafelandia. Bueno, Cafeland. Uy, se me fue el internet. Me parece. Que tengo un problema de conexión. Este es el de las muñequitas. Que he visto. A la moda, según yo. A ver. ¿Por qué no me agarra? Ah, aquí está. Tengo el dedo frío. Y estoy viendo un vlog de Karina. Aquí, miren. Este es el canal. Para que se suscriban. Y pues bueno. Ya son las dos de la mañana. Así que. No creo que vaya a hacer nada más. Ay, miren. Tengo bien frías las manos. Se nota. Y pues no. Ya no voy a hacer nada. Pensé que iba a hacer cosas. Pero no. Lo único que hice fue limpiar la casa. Hasta ahora. Además me falta limpiar la mesa. Y pues ya nos vemos después en el siguiente video. Espero pronto. Y como les dije. Voy a tratar de subir más vlogs. Al menos dos por semana. Entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Aunque. Como les dije hace rato. Es un video aburrido. Porque. Pues es un día normal. En el que no salimos a ningún lado. Porque pues yo fui al doctor. Porque estoy enferma. Y Diego está trabajando. Así que nos vemos después. Bye personas bonitas de YouTube. No olviden que los quiero muchísimo. Diego también los quiere. Los queremos. Así que bye. Los quiero. Adiós.